Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Estamos en Vitineando y bueno, hoy os traigo un vídeo de una brocha bastante interesante con las 3Bs, buena, bonita y barata. Así que si acabas de recaer en este vídeo por ese motivo estás en el vídeo correcto. Esa brocha es esta Omega 10049, así que nada, no voy a demoraros mucho más. ¡Vamos con la macro! Bueno, pues vamos con este unboxing de esta brocha de cerda Omega 10049. Un unboxing muy sencillito, la caja es muy muy sencilla, de cartón y como veis en los lados pues vemos los 3 colores que hay disponibles en blanco, en negro y en rojo. Yo al dar la vuelta aquí ya vais a ver que la mía es roja, hay veces que se piden y te mandan una aleatoria como ha sido mi caso y bueno pues como veis aquí el artículo es el 10049, hecho por Omega y ahora vamos a ver que está hecho en Italia. Vamos a ver la brocha que es lo que realmente importa. Dejamos la cajita por aquí y nos encontramos pues una brocha con el mango de plástico, las cerdas naturales y aquí abajo pues como veis el hecho en Italia como adelantaba anteriormente. Vamos a ver un poquito las especificaciones de la brocha. La altura del pelo sería 60 milímetros, la altura del mango 63 milímetros y hace que sea una altura total de la brocha de 123 milímetros. El grosor del nudo, de acuerdo, de las cerdas, sería 28 milímetros y bueno pues como veis es una brocha resultona, luego veremos el precio y para la gente que no ha visto nunca los vídeos de afeitado y está empezando decir que la peculiaridad que tiene este tipo de brochas es que la primera vez hay que desbrabarlas y desodorizarlas. Desodorizar es quitar un poquito el olor que trae de bueno huele como a pues a bicho muertecillo ¿vale? o huele mal, huele a granja, etcétera y desbrabarla lo que significa es que al principio estos pelos ¿vale? pincha ¿vale? entonces lo que tenemos que intentar es que cada de estos pelos se abra en dos o en tres partes para que coja suavidad al afeitar ¿vale? al espumar sobre todo. Entonces vamos a explicar un poquito cómo se desbraba, cómo se desodoriza pues para que no huela tan mal la brocha y no pinche tanto. Bueno pues vamos a empezar el desbravado y el desodorizado. Lo más importante es el desodorizado al principio porque es lo más incómodo ¿de acuerdo? pues huele mal, de hecho pues lo que tenemos que hacer en primer lugar sería dejarla como estáis viendo en remojo durante unas horas ¿vale? yo ya lo he hecho durante dos horitas, podéis dejarlo más, lo podéis dejar durante toda la noche. Entonces pues bueno cuando vosotros lo sacáis, escurrimos de aquí y lo oléis pues seguramente va a oler por lo que os decía, esto huele a granja que echa para atrás ¿no? entonces ¿cómo se quita ese olor a granja, etcétera? bueno pues en primer lugar la desodorización, lo que vamos a utilizar sería un jabón que tengáis vosotros pues el cualquiera pero preferentemente jabones que tengan un olor pues fuerte como puede ser este a menta ¿no? este leyamentolado que huele pues a menta. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar y aprovechando que tenemos un suribachi ¿vale? el que no tenga un suribachi, lo puedo hacer en cualquier bol, en cualquier bol de porcelana, etcétera, pues bueno echamos un poquito de crema de afeitar ¿vale? con esto es suficiente y lo que hacemos, ¿por qué utilizo el suribachi hoy en esta ocasión? bueno pues como veis tiene, hemos visto en vídeos anteriores que tienen como estas pequeñas ranuras y lo que queremos es la desodorización sería el espumado que vamos a hacer con esta, con esta, con este, con esta crema de afeitar, pero además de eso el tener alguna superficie un poquito rugosa lo que va a hacer es que facilite el desbravado, es decir, que se abran las puntas de la brocha de cerda ¿vale? entonces pues bueno, lo que tenemos que hacer es digamos un espumado muy suave en este tipo de frascos como puede ser un suribachi, lo vamos a hacer muy suave ¿vale? no vamos a apretar mucho, lo vamos a hacer suave para que poco a poco las cerdas pues se vayan desbravando, es posible que se pierdan pelos, es posible que primera vez pues nos veamos con alguno, es completamente normal ¿de acuerdo? entonces pues nada, vamos a hacer un espumado tranquilamente, aquí no hay que tener prisa ni mucho menos y lo que hacemos es que ya os digo la fricción que hace las cerdas con el elemento, hay gente que lo hace en mano, hay gente que lo hace pues lo que os digo en una especie de caldereta de estas de porcelana, de barro, lo que sea, pero siempre muy suave porque lo que queremos es que las puntas se abran, no se abrasen y que se rompan más aún ¿no? entonces pues ya os digo, poquito a poco vamos haciendo el espumado y hasta que veamos que está toda la brocha llena de espuma y ahora os digo el plazo siguiente, vamos a seguir, lo voy a avanzar un poquito bueno cuando ya estamos terminando un poquito el espumado, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer es impregnar absolutamente toda la brocha de esta crema de menta ¿vale? esta crema mentolada como estáis viendo aquí lo vamos a dejar justamente así y esto lo tenemos que dejar en el baño donde queráis durante una noche entera y sin miedo no pasa absolutamente nada, el que no tenga espuma o crema de afeitar de menta pues puede elegir cualquier otro olor, puede elegir también algo tabaquil, también suele ser bastante bueno porque suele quitar bastante el aroma a granja y ya os digo y lo que tenemos que hacer es cuando nosotros a la mañana siguiente hemos dejado toda la noche ¿vale? pues vamos a enjuagar abundantemente con agua esa brocha para dejar sin ningún tipo de crema de afeitar. Bueno cuando ya hemos enjuagado nuestra brocha seguramente tras el primer digamos el primer espumado y la noche que hemos dejado o las horas que hemos dejado esa espuma de menta puesta en la brocha seguramente todavía siga oliendo un poco a granja por lo tanto tenemos que volver a repetir la digamos la operación pero sin dejarlo toda la noche ya sería lo que es el espumado propiamente dicho ¿vale? mojamos un poquito las puntas y hacemos otra vez un espumado y lo que vamos a facilitar con esto además de ya terminar esto hay que repetirlo pues lo que nosotros creamos conveniente puede ser dos veces tres veces cinco veces hasta que nosotros veamos que la mayoría del olor esté a granja pues se ha ido ¿no? esto lo que va a hacer también además de quitar el olor es que con los usos vayamos abriendo esas puntas en varias para que vaya cogiendo suavidad ¿vale? ya os digo yo lo estoy haciendo aquí en este en este cachivache que se llama suribachi pero no todo el mundo tiene esto yo lo comprendo bueno pues en cualquier bol que tengamos de cerámica en casa alguna cazaleta de estas que son de pues para de barro puede ser en la mano lo que sea lo que queremos es que antes de afeitarnos por primera vez ya haya tenido algunos espumados esta esta brocha y además de quitar ese olor molesto pues que también esté un poquito más suave ¿de acuerdo? entonces pues ya os digo esto lo hacemos una y otra vez hasta que nosotros veamos que se va digamos quitando ese olor y vais a notar que con esto conforme se vaya usando la brocha en mano o en el suribachi etcétera pues vamos a ver que las puntas pues van a ser mira ya más o menos se nota un poquito más de suavidad no son tan pinchonas como al principio esto lo hacemos una y otra vez enjuagamos volvemos a espumar enjuagamos así hasta que nosotros queramos y ahí de esta forma mayoritariamente es como se desbraba y se desodoriza una digamos una brocha de afeitar y es muy sencillito luego hay gente que tiene este este método hay gente que en vez de usar esa crema de afeitar o esa espuma de afeitar para dejarlo toda la noche lo hace con fregaplatos eso ya cada uno como queráis ¿vale? podéis utilizar también vuestro champú habitual podéis hacerlo de esa forma pero de esta forma es como se ablandan un poquito las puntas de la brocha y también se quita ese olor a granja que es muy muy molesto y lo vais a ver si tenéis alguna brocha de cerda bueno y para finalizar deciros que también este tipo de brochas como como esta que veis aquí que es de cerda pues también tiene la peculiaridad de que al ser justamente cerdas naturales absorben muchísimo agua por lo tanto no se secan con facilidad como pueden ser brochas de pelo sintético por lo tanto yo sí que os recomiendo siempre o hacer uno vosotros o comprarlo como como este por ejemplo que tengo aquí que siempre la brocha se tiene que secar boca abajo ¿de acuerdo? no dejarla así porque el agua que se queda arriba va hacia el nudo hacia la parte central de aquí y lo que hace es que con el tiempo se puede llegar a pudrir y a despegarse incluso el pelo del mango por lo tanto siempre todas las brochas en la medida de lo posible pues las vamos a dejar secando de esta forma de esta forma va a hacer que la humedad vaya hacia abajo que no se quede en el nudo la humedad de cada afeitado y nos dure muchísimo más la brocha así que nada vamos con las impresiones finales y os cuento un poquito más de esta brocha omega 10049 y bueno terminamos con las impresiones finales que puedo decir de esta brocha bueno pues como decía al principio del vídeo es una brocha que tiene las tres veces buena bonita y barata vamos a poder iniciarnos perfectísimamente con ella yo anteriormente a esta tenía otra que habréis visto en otros vídeos que es el mango plateado pero prácticamente son las mismas características y si no es el mismo modelo por ahí va a andar y esa la verdad es que a mí me ha salido fue mi primera brocha y la verdad que me salió genial entonces por eso mismo y digamos pues informo a la gente que recién empieza a que la pruebe no quiere dejarse mucho dinero no quiere desembolsar una buena cantidad de muchos productos al principio bueno pues esta brocha es ideal porque la podéis encontrar entre 8 y 10 euros o sea que no va a ser un desembolso muy grande y bien cuidada os va a durar bastante es una brocha que la verdad para gente iniciada ya no va a tener mucho interés si tienes 10 15 brochas pues evidentemente esta brocha no te va a llamar la atención y seguramente vas a tener brochas de mejor calidad mejores marcas mejores prestaciones todo pero la verdad es que para aquellos que estáis empezando que ha caído habéis caído en este vídeo buscando información y demás pues bueno pues creo que con la información que os he dado anteriormente y lo importante ya lo habéis visto cómo se desbrava cómo se pone a punto y cómo se usa una brocha de cerda por primera vez no entonces pues bueno recomendada pues sí sí la recomiendo para gente que recién empieza gente joven al principio sí que vais a ver que son más pinchona lo que hemos visto antes no no está muy desbravada al principio es más pinchona pero conforme la vais a utilizando vais a ver que se va suavizando sin ningún problema y vais a poder espumar tanto en bol como en cara sin problema alguno de acuerdo así que no os preocupéis que al principio es posible que tarde unos días en desbravarse un poco en suavizarse pero se termina desbravando tened en cuenta que no todas las brochas por ser de la misma marca son del mismo pelo del mismo de la misma cerda y del mismo del mismo material no entonces pues bueno pues puede haber que algunas se desbraven antes y otras se desbraven después pero salvo eso la verdad que es una brocha muy resultona recomendada y que realmente pues bueno ahí queda todas mis indicaciones y cualquier cosa ya sabéis me podéis comentar todo lo que queráis muchísimas gracias a todos aquellos que me comentáis cada dos por tres quería mandar saludos a damián ángel ya francisco que comentan la mayoría de mis vídeos y la verdad y entre muchos más pero ahora mismo justamente grabando me ha venido el nombre de ellos y ya digo mandaros saludos muchas gracias a vosotros ya todos por estar ahí pronto más cositas os dejaré por aquí mis redes sociales por si me queréis seguir si queréis preguntarme alguna cosilla y de verdad poco a poco se va haciendo esto más grande así que todo gracias a vosotros prontito con más cositas aquí en tu canal que están mirando estamos emitirando hasta pronto adiós así que has caído en el vídeo correcto omega 10.049 madre mía soy de letras total y i y y y y y Gracias.